Yo te quedo agradecido si no lo vi mujer, si la vida de apurarme con rigores algún día, bien podés estar segura que de vos me acordaré. Yo no pude prometerte cambiar la vida que llevo, porque era sin calavera y así me habré de morir. A mí me tiran la barra, el café, la muchachada y donde haya una milonga yo no puedo estar sin mí. Bien sabes cómo yo he sido, bien sabes cómo he pensado de mis locas inquietudes, de mi afán de callejear. Mala suerte si te pierdo, mala suerte si ando solo, el culpable soy de todo ya que lo puedo cambiar. El público vaciona.